Hey, ¿qué pasa chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video para el canal Chicos, el día de hoy vengo a mostrarles información exclusiva Este video lo grabé en las horas de la mañana Pero creo que lo voy a subir en la hora de la tarde, no sé todavía Pero bueno chicos, si quieren saber qué información exclusiva les traigo Quédense en el video que les voy a mostrar una pequeña información chicos Bueno chicos, aquí estamos en mi cuenta de Corea Mi cuenta oficial de Corea Y chicos, les voy a mostrar lo que aquí salió Y creo que para el día de mañana saldrá también nuestra región Que es la cajita esta que están viendo aquí Que ustedes ya saben que está nuestra Alpaz Elite Como están viendo ahí chicos Nos dan un 39%, no sé si en nuestra región también irá a ser así o qué 900 diamantes y nos darán inmediatamente la mochilita esta que están viendo ahí en pantalla Este Paz Elite va a estar muy épico Muchos de ustedes ya habrán visto el trailer que subió Garena a su cuenta oficial Que está bastante épico chicos Ahí está para que ustedes vean Acá en dos días estará en nuestra región Creo que es tres, no sé todavía muy bien Pero para que vean chicos que aquí ya está oficialmente este Paz Elite Y bueno chicos, aquí un pequeño video informativo Lo pequeñito chicos, no me quise demorar mucho para no alargar mucho el video Así que espero que este video les haya gustado Recuerden que si les gustó, dejen un like Comenten qué les pareció el video Chicos, recuerden que ya para el día de mañana saldrá esto en nuestra región Para que estén muy atentos Y los que puedan comprarse el prepase Elite Lo compren y obtendrán la mochilita Y bueno chicos, esto ha sido todo Nos vemos hasta la próxima Adiós